Saludar muy especialmente al presidente de la Sociedad Econométrica, al profesor Eddie Beckel. Este, como se ha dicho ya varias veces hoy, es un evento conjunto y es un evento que realmente reúne al grupo de personas que están interesadas en los temas académicos, en materia económica en América Latina, en la principal reunión, el principal encuentro para convocar todo este talento. Yo quisiera decir que es muy gratificante ver que la CEA hace su reunión anual por cuarta vez en nuestro país. Este es un, creo, logro que ningún otro país de América Latina tiene y esto refleja que en nuestro país pues hay una profesión de economía muy activa, vibrante, interesada siempre en el conocimiento, en tener acceso a la frontera del conocimiento en materia económica y que eso es algo que el país ha venido haciendo durante muchos años para beneficio de nuestras políticas públicas. Y tenemos una tradición en Colombia en la que precisamente ese conocimiento, ese análisis, esa información alimenta permanentemente el diseño de las políticas públicas. O sea, estos eventos realmente tienen una importancia grande para que el país sea un país próspero, un país bien manejado en materia económica, un país digamos que está aprovechando toda la información y el análisis para tomar decisiones basadas en la evidencia. Y eso es realmente lo importante. Que lo que nosotros hacemos en la política pública tenga sustento no en ideologías, no en intuiciones, sino en conocimiento basado en el análisis. Y eso a Colombia le ha servido enormemente. Voy a hacer unas pocas y breves ilustraciones de por qué eso es así. Decía el gerente del Banco de la República algo que es muy cierto. Nosotros construimos todo nuestro andamiaje económico sobre la base de unos principios básicos inamovibles, que son los principios de la estabilidad macroeconómica. Colombia es un país país que nunca, nunca ha tenido la tentación del populismo. Nosotros, si de algo hemos estado relativamente blindados e inmunes, es del populismo. Entre otras cosas, porque lo vivimos demasiado cerca, en nuestras propias fronteras y sabemos lo costoso que resulta el populismo. De manera que es algo que llevamos en nuestro propio ADN. ¿En qué se traduce eso? En que manejamos la política macroeconómica con un criterio de estabilidad, de búsqueda de la estabilidad. Es el principal objetivo, el objetivo dominante. Entonces, en la política macroeconómica tenemos tres componentes, tres pilares. El fiscal, el monetario y el financiero. Y en el fiscal, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho algo que muy pocos países del mundo han hecho. En eso estamos totalmente a la vanguardia y es haber introducido en nuestra Constitución el principio de sostenibilidad fiscal. Es decir, nuestra Constitución, como la de muchos otros países, es garantista, está llena de derechos. Pero para que esos derechos no comprometan la sostenibilidad fiscal, le dimos la misma jerarquía en nuestra Constitución, en el año 2011, a la sostenibilidad fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier decisión del Ejecutivo, del Legislativo o del Poder Judicial puede ser controvertida apelando a ese principio de sostenibilidad. Hemos tenido ya varias instancias en las que hemos controvertido fallos, por ejemplo, de la Corte Constitucional sobre la base que violan el principio de sostenibilidad. Y afortunadamente, nuestra posición ha primado. Hemos logrado las mayorías en la Corte Constitucional cuando hemos invocado ese principio de sostenibilidad. Esto lo acompañamos de la regla fiscal. Y la regla fiscal ha tenido un gran valor para Colombia y es, primero, habernos permitido aumentar nuestra calificación a triple B, la más alta que hemos tenido en toda nuestra historia, un peldaño por encima del grado de inversión. Pero más que eso, que en el fondo se traduce en acceso al financiamiento en condiciones más favorables para el gobierno, para las empresas y para los hogares, más que eso, la regla fiscal ha mostrado tener las propiedades adecuadas para manejar la política fiscal con un criterio anticíclico. Pero un criterio anticíclico donde no se puede abusar del endeudamiento. Lo ilustro con un ejemplo. Perdimos tres puntos del PIB en ingresos fiscales, teniendo ya en vigencia la regla fiscal. Y la regla fiscal lo que permitió fue que de esos tres puntos, un punto temporal y transitoriamente lo pudiéramos cubrir con más endeudamiento. Pero tuvimos que hacer un ajuste de dos puntos, vía reducción del gasto y vía de aumentos impositivos. Esa capacidad de la regla fiscal de permitir acomodarnos a un choque, repartiendo las cargas entre gastos, ingresos y deuda, es una propiedad que creo que es algo de lo cual podemos sentirnos todos muy, muy orgullosos, porque nos ha permitido acomodarnos a un choque de una forma en la que no hemos tenido una crisis, no hemos tenido una recesión y sí hemos logrado preservar la estabilidad macroeconómica. La regla fiscal hay que defenderla, hay que defenderla hacia adelante, porque ha sido un gran instrumento. Entonces, en la parte fiscal mencionaría la importancia de la norma constitucional y de la norma legal. La norma legal, la regla fiscal. Todo eso no surge por generación espontánea. Eso es producto de un debate, de un diálogo. Ha habido muchas conferencias de la CEA, ha habido muchos paneles, muchas sesiones donde se habla de la regla fiscal de Colombia y de otros países. Y es en ese ejercicio que se va calibrando, se va aprendiendo a hacer un buen diseño. Y creo que en el caso de Colombia logramos realmente diseñar una regla que tiene las propiedades y los atributos adecuados. En el Frente Monetario, no voy a insistir, el haber adoptado el modelo de inflación objetivo también es producto de un gran debate académico que tuvo la profesión y nos ha dado muy buenos resultados. La prueba es que hemos logrado acomodarnos a este choque petrolero con el ajuste de la tasa de cambio, sin que esto haya tenido las consecuencias negativas que tenían las devaluaciones en otras épocas. Hoy tenemos un dólar a 3 mil pesos, tenemos una inflación que subió por razones puramente coyunturales, por el fenómeno del niño y como parte del efecto del traslado de la devaluación, pero que está camino a estar nuevamente dentro del rango meta el próximo año. Estoy muy contento con el dato de inflación del mes de octubre, sobre todo muy contento con el pronóstico que tiene el equipo técnico del Banco de la República que al final de este año la inflación estará cerca o ligeramente por debajo del 6% y que el año entrante estaremos otra vez en el rango meta. Y sobre todo estoy muy contento de que la prueba mayor de que nuestro marco de política macroeconómico es sólido es que ganó Trump y aquí no pasó nada. El martes por la noche, tarde, cuando empezamos a ver el comportamiento de la tasa de cambio, estuvimos dialogando con el señor gerente, estábamos viendo lo que estaba pasando con el mercado del peso mexicano, que tuvo en un momento dado una devaluación de casi el 13%. Yo estuve despierto como hasta la una y media de la mañana, pero todavía no se sabía cuál era el resultado electoral y a las cinco y media de la mañana estábamos otra vez por el chat, el gerente y yo analizando, evaluando lo que había pasado con el mercado de futuros de acciones y lo que ha pasado con algunas monedas que estaban con los mercados abiertos. Y bueno, esperemos a ver cómo amanece el mercado colombiano y el mercado colombiano estuvo totalmente estable, estable. Ayer terminamos con un dólar a tres mil pesos, que es lo que siempre hemos dicho, es cercano al nivel de equilibrio. Nosotros somos muy prudentes en no hablar de un objetivo de tasa de cambio porque no lo tenemos, pero sí un rango dentro del cual la tasa de cambio está en el equilibrio y tres mil pesos siempre lo hemos pensado como el nivel cercano al equilibrio y no pasó nada, el dólar se mantuvo en esos niveles. Y las tasas de los TES ayer también estuvieron estables, que es otro indicador. Eso muestra que tenemos un marco de política macroeconómico sólido que garantiza estabilidad. Pero el éxito de la economía no puede depender solamente de tener estabilidad macroeconómica, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Esto nos ha dado buenos réditos, nos permite vivir en un país con baja inflación, con baja deuda, con una buena calificación, pero no es en sí misma la garantía de un buen ritmo de crecimiento. Necesitamos reforzar con la política pública otros elementos para acelerar el crecimiento. Yo quiero hablarles de tres temas que tienen una relación y un vínculo directo con el conocimiento que se va generando alrededor de estos encuentros. Tenemos tres grandes ejes a través de los cuales queremos acelerar el crecimiento. Y aquí podríamos hablar del crecimiento potencial de nuestra economía. El primero, el tributario. El segundo, las políticas de desarrollo productivo. Y el tercero, la infraestructura. Voy a comenzar con el tributario. Hace unos años, cuando yo estaba ejerciendo la función que hoy tiene Eduardo Lora de presidente de la CEA, en una reunión de estas me encontré con un economista inglés, muy conocido seguramente de muchos de ustedes, que es profesor del London School of Economics, que se llama Tim Bessley. Y me le acerqué, que es lo que hace uno de estos encuentros, es realmente el contacto y la posibilidad de uno expandir sus fronteras. Y le comenté que me ha llamado mucho la atención el trabajo reciente de él sobre los temas relacionados con las capacidades del Estado. Los temas de capacidades del Estado, que hace que unos estados sean más capaces que otros. Y él me contestó muy rápidamente y me dijo, como yo sé que usted es colombiano, le voy a recomendar un libro de un sociólogo de Princeton, que se llama Miguel Ángel Centeno, que se llama Deuda y Sangre, la formación del Estado en América Latina. Y yo me leí ese libro. Y ese libro me pareció sumamente interesante. Y de ahí fue que surgió la idea de lo que fue en su momento mi discurso como presidente de la CEA. Y la idea es muy sencilla. Para tener desarrollo, se necesita tener un Estado con capacidades. Sin un Estado con capacidades no hay desarrollo, no hay posibilidad de resolver los problemas de los que nos hablaba el gobernador. De tener vías para llegar a la costa caribe del departamento de Antioquia. De reducir los problemas de pobreza. De generar unas condiciones y un entorno que habilite la inversión privada. Sin un Estado con capacidades es imposible el desarrollo. Y esa ha sido la literatura de Tim Bessley, entre otros elementos, donde muestran que el desarrollo va de la mano de Estados que tienen más capacidades de recaudar impuestos. Porque para que un Estado pueda hacer cosas, necesita recaudar impuestos. En América Latina ha sido una constante que los impuestos son relativamente bajos, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y uno de los argumentos que tiene el libro de Centeno, es que en el mundo desarrollado, como lo conocemos hoy en día, las guerras fueron el gran factor que impulsó a las sociedades a aumentar las capacidades estatales, aumentar la capacidad de obtener ingresos fiscales. Y si algo es característico de América Latina, es la ausencia de guerras. Eso es muy afortunado. Es una gran característica de nuestra región. Que no ha habido grandes guerras. Pero una consecuencia, digamos, de esa ausencia de guerras es que no ha habido factores que hayan movilizado a las sociedades a realmente aumentar las capacidades del Estado. En Colombia tuvimos, no tuvimos una guerra entre países, pero sí tuvimos y estamos a punto de terminar un conflicto interno. El conflicto interno nos ayudó también a buscar reforzar los ingresos fiscales. Un buen ejemplo es el impuesto a la riqueza o el impuesto al patrimonio, para poder enfrentar ese conflicto. Pero estamos en una situación en nuestra historia, en este momento, en la que si no hacemos nada, si nos quedamos cruzados de brazos, el país en el año 2022 va a tener unos ingresos fiscales de apenas, para el gobierno central, 13.5% del PIB. 13.5% del PIB. Esos serían los ingresos tributarios del gobierno central. ¿Por qué? Porque desaparecieron los ingresos provenientes de la renta petrolera, porque empiezan a desmontarse unos impuestos transitorios y llegaríamos a 13.5% del PIB. No podemos aspirar a ser un país desarrollado con ese nivel de ingresos fiscales. Estaríamos condenados al subdesarrollo. No podemos hacer todo lo que necesitamos para acelerar el desarrollo económico de Colombia con unos ingresos fiscales de 13.5% del PIB. Eduardo Lora, en sus épocas de investigador del BID, tiene un libro muy interesante sobre tributación en América Latina. Y esos niveles de tributación son los niveles característicos de muchos países, de los países más pobres de América Latina. De los más pobres. Eso significa que Colombia, si aspira a ser un país desarrollado, pasar de un ingreso per cápita de 7 mil dólares por habitante que tenemos hoy en día a 12, 13 o 14 mil dólares en una década, tenemos que aumentar la capacidad del Estado, tenemos que aumentar la capacidad de ingresos fiscales. Pero no de cualquier manera. No hay que conseguir ingresos fiscales por conseguir ingresos fiscales. Hay que hacerlo de una forma que sea compatible, coherente con el desarrollo, que sean los impuestos que menos frenan el proceso de inversión y de generación de empleo. Entonces, por eso estamos en este momento discutiendo una reforma tributaria que genera esos ingresos, pero con un cambio estructural. Con un rebalanceo de los impuestos, donde disminuimos los impuestos directos sobre las empresas y aumentamos los impuestos directos sobre las personas naturales. Con una mayor progresividad, es decir, con más impuestos a las personas de más ingreso. E introduciendo en Colombia algo que ya muchos países hicieron, que le da bastante progresividad a los impuestos y es el impuesto a los dividendos. Y también tenemos que hacer un esfuerzo en impuestos indirectos y particularmente en el IVA. Esa es la propuesta. Por cierto, una propuesta basada en el conocimiento, en la evidencia. No es caprichosa, no es apresurada, no es algo que se haya improvisado. Es producto de la reflexión de un comité de expertos que analizó durante un año la estructura tributaria colombiana y produjo sus recomendaciones. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ese es el debate que está teniendo lugar en Colombia en este momento. Es un debate trascendental, porque lo que está en juego es la posibilidad de que sigamos avanzando, que sigamos progresando, que sigamos como país desarrollándonos. Ese concepto de la estructura tributaria que nos permite recaudar más, pero al mismo tiempo generar más empleo y más inversión, es producto de análisis. Es producto de muchos estudios que se han hecho sobre esta materia en Colombia. En las primeras reuniones de la SEA, nosotros organizamos, tuvimos aquí el honor de organizar la conferencia de la SEA, una de las primeras en 1997 y después otra en el 2007. Uno de los temas centrales que promovía la agenda de investigación en ese momento del Banco Interamericano de Desarrollo era el tema relacionado a los impuestos a la nómina, lo perjudicial que era la tributación a la nómina, como un freno a la generación de empleo formal. Basado en ese conocimiento, del cual hay una gran cantidad de trabajos, muchos estudios, todos orientados en la misma dirección, muy consistentes, que los impuestos a la nómina generaban informalidad. Es la síntesis de esa literatura. Hace cuatro años, cuando estábamos discutiendo otra reforma tributaria, tomamos la decisión, basada en la evidencia, basado en ese conocimiento que había surgido alrededor de estas conferencias de la SEA, de desmontar el 50% de los impuestos a la nómina en Colombia. Y los resultados hoy, cuatro años después, son elocuentes. Colombia, para ponerlo en términos muy sencillos, en su mercado laboral, hace cuatro años tenía 60% del empleo informal, 40% del empleo formal. Estoy hablando de las 13 ciudades. Hoy es 50-50 la composición del empleo en Colombia, entre formal e informal. Y el elemento que ha sido determinante de ese cambio en la composición del mercado laboral, es la reforma tributaria que desmontó los impuestos a la nómina y los reemplazó con impuestos directos sobre las utilidades. Entonces, simplemente para decirles, aquí hay una bisagra, y la bisagra entre el conocimiento y la política pública, somos los economistas que ocupamos estas funciones y que tenemos que hacer la traducción del lenguaje académico al lenguaje de la política pública. Otro ejemplo, que es el segundo elemento que quisiera destacar en las políticas que estamos desarrollando para aumentar el crecimiento potencial. Ha habido una tradición de mucho tiempo, hay muchas personas que están en esta conferencia, vuelvo a citar a Eduardo Lora, Ricardo Hausman, un grupo grande del Banco Interamericano de Desarrollo, Ernesto Stein, que han trabajado mucho el tema de las políticas de desarrollo productivo. Las políticas de desarrollo productivo están muy incorporadas en nuestra agenda, en nuestra agenda de política pública, buscando ser activistas en el desarrollo de sectores, sin intervenir a escoger sectores puntuales. Es decir, logrando un equilibrio entre impulsar los sectores productivos, pero sin estar el Estado designando y determinando cuáles son los sectores a los que va a estimular. ¿Cuál es el último elemento que nos está ayudando en este ejercicio? El trabajo que hizo recientemente el Centro de... para el desarrollo de investigaciones para el desarrollo de Harvard, para el gobierno de Colombia, donde tenemos un atlas que nos permite identificar en cada capital del país, en cada región de Colombia, cuáles son los sectores que podrían potencializarse porque tienen un parentesco tecnológico con los sectores donde ya estamos hoy produciendo, es decir, que son primos hermanos, pero donde al mismo tiempo hay un mercado disponible para esos sectores, analizando las posibilidades de exportación. ¿Y cuál es la oferta institucional del Estado colombiano que tiene que adecuarse para que esos sectores realmente puedan desarrollarse en materia de capacitación, en materia de financiación, en materia de comercialización? Entonces, el eje de políticas de desarrollo productivo también refleja esa retroalimentación desde el conocimiento basado en evidencia hacia las políticas públicas. Y termino con el tercero, que es el de la infraestructura. Entonces, digamos, uno de los factores sobre los cuales estamos impulsando el crecimiento potencial de Colombia con una estrategia de inversiones que son las más altas que hemos hecho en toda nuestra historia en infraestructura. Y uno de los programas más ambiciosos del mundo emergente hoy es nuestro programa de APPs o asociaciones público-privadas en el que estamos en este momento construyendo 30 proyectos. 30 proyectos que van a permitir, y esta es la forma más sencilla de dimensionar este programa, van a disminuir en 5 por ciento, estos 30 proyectos disminuyen en 5 por ciento los tiempos de recorrido promedio de toda la carga que se moviliza en Colombia. 5 por ciento disminución en tiempos. Y en términos de crecimiento potencial, un aumento de 0.7 por ciento por año. Entonces, es un programa muy ambicioso para aumentar el crecimiento potencial. Y finalmente, y ya con esto termino, la gran envolvente del aumento del crecimiento potencial. Recordemos, estabilidad macroeconómica es un pilar. Y después tenemos las estrategias para habilitar un mayor crecimiento potencial. La envolvente, la que realmente nos va a permitir cosechar más rápidamente el aumento del crecimiento del PIB potencial, la paz. Y aquí sí que hay una larguísima tradición de la literatura. ¿Cuántas sesiones de las conferencias de la CEA para estudiar las consecuencias económicas del conflicto? Y lo único que digo, en un país que se polarizó tanto sobre el tema de la paz, no hay un solo trabajo, no hay un solo paper de la literatura académica que se ha hecho sobre Colombia que haya dicho que el conflicto no ha sido costoso para el crecimiento económico. Todos, todos los papers van en la misma dirección. El conflicto ha sido sumamente costoso, no sólo para el crecimiento, sino para el desarrollo económico en general. Y lo que hemos hecho en Colombia es analizar ya con lupa, con mucho detalle, las consecuencias del conflicto sobrevaliables muy puntuales, muy específicas. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil. Por ejemplo, la capacidad estatal a nivel municipal. ¿Qué capacidad tienen los municipios de recaudar impuestos o de ejecutar el gasto asociado al conflicto? Toda esa literatura apunta que el conflicto ha sido sumamente costoso. Por eso, terminar el conflicto no puede tener sino efectos positivos sobre el desarrollo económico. Las discusiones nuestras son de qué magnitud son esos efectos positivos. Pero nunca la discusión de si son positivos o no. Y aquí hay diferencias, obviamente, por las metodologías, estimaciones. Yo he sido parte de esa literatura. Digo, una cifra conservadora es un aumento del crecimiento del PIB potencial de un punto por año. Entonces, ese es un elemento que nos debe unir a todos como sociedad, poderle poner punto final a ese conflicto y pasar a una sociedad en paz, una sociedad que va a poder cosechar el dividendo económico de terminar el conflicto. Muchas gracias. Gracias.